¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay, qué rico está el fumar! ¡Ay, con los payos! ¡Ay! Oye, nene, ¿sabes de algún trabajito para mí? ¡Eh, payo! Necesito trabajar. Es que me ha dicho el médico que consiga trabajo. ¡Ay, no pasa nada de limpieza, no, nene! ¿En el campo? ¿Tú me has visto a mí que yo trabajo en el campo, payo? ¡Ay, en una gasolinera, que yo no trabajo en una gasolinera, payo! ¡Ay, qué miedo, madre, se explota! ¿Dónde? ¡Ay, los bañillos, el paso de bañilería, tío! ¡Ay, eso es para los payos! ¡Yo soy más delicado! ¡Ay! ¿Dónde? ¿En un jardín? ¡Ay, en los jardines y me mojo en los zapatos nuevos! ¡Anda! ¡Eso es para los payos! ¿En los supermercados de qué? ¡Ay, de reponedos, que yo no trabajo en reponedos, ¿qué? ¡Ay, para que me caiga una lata en el pibe y haga pupa! ¿Dónde es la repostería? ¡Ay, a mí me da mucho asco los dulces! ¿Dónde? ¡Ay, de camarero, a mí de camarero! ¡Ay, déjame de camarero, hombre! ¡Ay, no, no, no! ¡Muchos viajes para la cocina, para el comiduco! ¡Ah, qué pasa! ¡Ay, eso es para los payos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que me saques del cigarro! ¡Me cago en la puta reina! ¡Ándale!